En Europa y en Estados Unidos encuentras que las ciudades tienen desafíos económicos. El desafío que ahora necesitan pensar es cómo expandirse en sus propios mercados internos, que no están creciendo como en India, China y afuera. Lo que hemos visto y hemos aprendido en este estudio de Sao Paulo y Los Ángeles es que tienen sistemas bastante complejos y sofisticados de apoyo a la internacionalización. El sector público es fundamental en ambos casos. Tiene la capacidad de financiar y a la vez de integrar todos los diferentes actores para darle una cohesión, una coherencia a los esfuerzos de exportaciones, de promover las exportaciones, de atraer inversión. Es verdad que venimos de una década muy positiva económicamente para América Latina, donde estos esfuerzos quizá no han sido tan importantes, tan prioritarios, pero a medida que la economía global se vuelva más competitiva, que seguramente se ralenticen estos crecimientos, necesitaremos de buenos sistemas de apoyo para poder exportar más. Entonces, claridad sobre cómo organizaciones y todos los diferentes actores pueden trabajar en una manera que es secuencial y coerente es fundamental para el successo de largo plazo. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!